Bueno, estamos en el torneo de integración de Vázquez Femenino de Nogén y del Alto Valle de Río Negro. Gregorio Álvarez ha derrotado a Iguá, se sintió a 55. Estamos con Victoria Chinalara. Bueno, China, fue tu debut acá en el torneo de integración. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad es que es muy lindo volver a jugar en la provincia. Siento que estoy fuera de timing, a veces muy acelerada, a veces muy atrás. Pero la verdad que re feliz de poder volver a jugar en la provincia. Bueno, en un tiempo el Vázquez Femenino estuvo con pocos equipos. Ahora hay 10 equipos, hay un buen top de integración. Gregorio aportó a traerte. ¿Cómo lo viste? Bueno, sé que falta un montón todavía. Es un gran logro que se hayan inscrito 10 equipos. Ya que el torneo pasado había 4 o 6, no recuerdo bien. Pero la verdad que, bueno, que si se sigue creciendo así, espero que Neuquén esté a la altura de cualquier provincia del resto del país. Y este puede ser el puntapiés, hoy hablaba con otros clubes, a que vengan jugadoras, que puedan traer jugadoras de la Liga Nacional a la integración. Sí, creo que todavía falta bastante crecimiento, tanto en infraestructura como en calidad de juego. Pero sí, en un futuro si se sigue trabajando bien y todo, no tengo duda que en el receso las jugadoras pueden llegar a elegir Neuquén para venirse a jugar. Te pido un saludo para Pasión Basket, gracias. Un saludo para Pasión Basket.